y como andan? todo bien? tranquilo? yo bien contento por suerte, contento porque la verdad que por el apoyo que le dieron todo el vídeo anterior y la verdad que ni siquiera me lo imaginaba tantos comentarios ni me imaginé que había tanta gente esperando que haga un vídeo de muchos comentarios de diciendo que por qué no empecé antes o estaban felices que arranqué con el canal y todo pero la verdad que de 10 súper súper agradecido por todo el apoyo que me dieron la verdad que no no impensado no sabía no sabía que iba a tener tanta repercusión así que la verdad nada me alegro que les haya gustado el vídeo y bueno eso es el objetivo que les guste así que bueno dicho esto lo que vamos a hacer ahora es... vamos a sacar acá... si no... dicho esto lo que vamos a hacer ahora hacer unas compras navideñas voy a tratar de recorrer local por local o ver lo que lo que me conviene y nada eso vamos a ver si sale bien sale mal puede tratar de grabar con la calle de bloguear algo pero bueno vamos a ver si me sale no creo que me dé vergüenza ya está me voy a mandar la cara de perro así que bueno me voy a tomar mi leche le voy a bañar y bueno arrancamos bueno ya estamos yendo a lomas acá con la shanshi bueno es media vergonzosa ella no está acostumbrada a que la firmen pero bueno ya se le vaya pasando mi idea es tengo que comprar varios regalitos porque en mi familia estamos jugando por primera vez al envidio invisible que bueno yo nunca jugué en mi vida así que implementamos ese juego y tengo que regalarle un regalo a mi amigo invisible claramente no puedo decir porque solamente me está mirando me está mirando y no es mi viejo bueno pongamos que sea que mi familia cualquiera pero no es mi viejo nada tengo que hacer un regalo a mi amigo invisible también tengo que hacer un regalo acá y regalos para mí porque lo merezco lo merezco para terminar el año así que bueno vamos a eso que yo sinceramente no tengo plata no tengo un mango pero yo tengo un truco que es o sea la tarjeta venció ayer entonces sacar en cuotas y recién pagó las cuotas en enero o sea no es un trucazo aunque tenga el efectivo le voy a sacar con tarjeta igual porque le estoy ganando la inflación así que bueno vamos a eso y ya está bueno creo que fue un acierto venir hoy porque no hay nadie o sea ahí si hay gente pero no como si fuera no sé el ante último día de las fiestas vieron que se llena de gente por todos lados uy se fueron los pelos así que bueno esto seguramente es porque no sé es como un feriado hoy como allí salimos campeones yo supongo que es como un feriado bueno el recorrido va a ser el siguiente primero voy a empezar a buscar el regalo para mi amigo invisible luego los regalos para ella solamente le voy a dar un solo regalo que lo va a elegir ella y después el otro regalo no sé lo voy a hacer mañana a escondida porque si no tiene sentido y después voy a elegir el último recorrido va a ser todo para mí bueno estoy viendo acá la guerrera del ketronic a ver que puedo encontrar para mi amiguito pero no por ahora nada che esto no vamos a seguir mirando yo creo que una vermuga andaría bien así que vamos a terminar una que me guste este jean para mí me gusta igual siento como que el mío ya es parecido que tengo yo el color teníamos que uno más más oscuro así sí 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 pero igual bueno acá ya chusmeando un poquito las remeras ahí encontré en una de estas remeras está el diseño para el modelo para uno de los de mi amigo invisible así que ahí va bueno también le iba a llevar este a mi queridísimo a mi invisible no es un buen regalo bueno acá van las primeras compritas lo bueno es que en el primer local que entramos ya puede comprar así que bien bien ahí bien ahí vamos por las siguientes compras a ver qué encontramos bueno listo ahora la siguiente compra que vamos a hacer che está rojo el semáforo la siguiente compra que vamos a hacer va a ser un agua porque la verdad me estoy deshidratando es un calor terrible está buena está mira pensé que era topper pero no es acto pero stopper está buenísima yo ya vi mi mi regalo qué querés ahora te amo vale che me veo que esta chancleta ya no saben que inventar es inflable una cápsula de aire no o no a esa de colchonada te gusta me gustan pero esto no me convence como el plateado qué dicen se merece esta zapatilla la shanshi no se porta medio mal viste a veces no se no me hace caso estas che están no pero yo soy más clásica y no es así como esta yo me compraría estas mirá tan terribles bueno conseguimos esta creo que es la primera vez que me estafaron en todo el año y bueno puedo decir que pague un agua de 400 mangos 400 pesitos me cobró el agua estás re loco vos estás re loco no porque ya se lo di ahí y cuánto es 400 me dijo y ya está le dije bueno que le dices y que no si no pero me da cosas y que no así que digina espero que sea el agua más rica que probé mi vida ahora vamos a probarla no el review del agua bueno voy a hacer el review del agua de 400 pesitos a ver si lo puedo abrir sostenga un segundo capaz que es más rica esa qué sé yo ¿sabe 400 pesitos? te siente gustito 400 ¿ya tenés idea de lo que haces a Manguer? sí lo tengo todo pensado y lo tengo todo planeado quiero un short ¿ya sabés a dónde ir? voy a ir a Kiwano y ahí me voy a fijar y si no bueno tengo un par de locales por acá quiero un short así como este porque este ya pobrecito pide recambio pide recambio ya si quieres jubilar no quieres saber más nada así que bueno voy a comprar un short y voy a ver si lo puedo combinar con un topcito así lo uso de outfit para viajar saben que estoy buscando y no consigo que no sé por qué no consigo es una boludez esos gorritos navideños los rojitos los típicos pero los que venden acá la mayoría son toda esa una tela mega fea se ve mega descartable ando buscando uno tipo que sea ¿qué sería? ¿esea? sí, uno copado uno lindo ya así que bueno no vamos a si encuentro si encuentro oye seguimos en la búsqueda del shortcito para la jam pero no había, no había, no había, no había, estaban todos rotos, color no nos gustó así que bueno sí, a mí me gustó uno pero Leandén dice que se me va a romper muy rápido y tiene razón pero igual estaba súper lindo sí, sí, ya se compra los llores muy rotos y siempre lloro lo mismo se los lava, tres lavadas y como que chao se empiezan a chicharrar todos por eso no prefiero que se compre así como este que tiene puesto ahora que es liso y le dura no sé tres años lo va a seguir usando más o menos ¿va a entrar? sí vale uh, puede ser acá el nacho es el mío ay, me encanta, es re lindo uh, esa me encanta roto como te encantan los llores rotos, ¿saben si bien? yo me convertiría en este que es más cute esa me gusta ya debe estar clariente lo que está bueno, más o menos ya tenemos encaminado todo ¿Tu short qué onda? ¿Tu short? ya, más o menos, ¿sabés? ya vi uno que me gustó mucho igualmente ahora voy a ir a Wellnob a ver ah, bueno, dale eh, en otras noticias compré el gorrito ay, como me queda todavía no me lo probé espero que me entre, si me va a cabezón ay, no saben, había gorritos para perritos ay, yo les quería comprar uno para Floki che, pero parezco un duende más que un coso, boluda mía no, o sea, como que no se baja este tipo así esto no te entra, te digo ya no te entra, vos ahorra cabezona a ver me causa gracia que esté así, boludo ¿qué me decís? está bueno está bueno, ¿no? sí voy a ver si puedo encontrar una vermuga que no encuentro por ningún lado que es clásica, básicamente una vermuga que sea clásica porque todas las que estoy viviendo son como apretadas, ajustadas al cuerpo y la verdad que son re incómodas a ver si puedo encontrar acá este lugar que siempre que vengo me quiero llevar algo así que ahora vamos a chumir un poco algo así está buena, es clásica pasa que negro ya tengo negro la idea es comprar algo de jean uy, a ver claro, sería algo así pero un poquito más ancho y con roturas, más cancheros a ver si tiene que haber oh, este si fuera invierno me lo compraría miren lo que es es una cosa de loco oh, miren lo que es esta camisa es muy polémica, pero fachera mal oh, miren lo que eran esas remeras que les mostré recién en el último clip no sé, capaz me compré una pero bueno, estoy confiado de que voy a conseguir un modelo mejor porque a veces compro de una y capaz que después veo otra mejor y digo, oh, por qué no me compré esta por eso, vamos a dejar ahí como opción la última de la vamos a buscar ahora bueno, creo que lo veo muy imposible, ¿no? como que no me está gustando nada vamos a entrar acá a ver qué onda bueno, aquí encontré una hermuda está buena, ¿no? vamos a probar la que me queda bueno, bien, bien, bien me pude comprar la bermuda siempre me pasa lo mismo me pruebo la ropa y como que no me convence como me queda pero siempre me pasa lo mismo no es que me lo pruebe como me encanta, como me queda, no me lo pruebo y no me convence después llego a mi casa y puede ser que me guste o no me guste pero yo siento que esta vez me va a gustar porque está copada, así que ya está la chanchi se golpeó con una rama bueno, ahí la chanchi se fue a probar un chorcito que elegí yo así que bueno, a ver cómo le queda y reina, ¿cómo te quedó esto? este me re gusta a ver, sí, está bueno sí, está bueno, está bueno o sea, no me queda apretado o sea, te podés tomar una par de cerveza que no... sí te puedo comer tranquila y aparte de que la rotura siento que no se va a romper tanto para mí se hace mierda eso pero es lindo llévalo igual, ya fue ahora me voy a probar este como que te voy a ir una noche, es demasiado este no tiene tantas roturas sí, este me convence más ah, bueno, me voy a probar vale hola, acá me ayudan de me está llevando los... los obsequios ¿te gustó el short que elegí? me gustó pero siento que es muy corto pero Leandrín dice que me queda bien y que es percepción mía pero bueno, voy a ver igualmente lo voy a usar no sé si lo voy a usar para el 24 pero lo voy a usar y también estaba mirando los topsitos rojos estaban súper lindos y se le quiero llevar todo este es el problema que tengo yo yo nunca me compro ropa pero cuando salgo a mirar ropa me quiero llevar todo a todo esto ya terminé de comprar todo y lo peor de todo que recién me di cuenta que tengo que ir a trabajar tengo que entregar unos par de productos y no sé si me dan los tiempos así que voy a ir a fondo así que bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse déjenme su amorcito como en el video anterior y bueno nos vemos en el próximo video que seguramente va a ser el log de navidad así que los quiero un montón chau 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 chau